Llega la tarde y nosotros regresamos con la información meteorológica más relevante. Lluvias significativas en Córdoba, norte de Sucre, norte y sur de Bolívar, sur de Atlántico, centro y norte de Magdalena y norte y sur de Cesar. Las lloviznas serán las protagonistas de la tarde en el archipiélago. Las más intensas las tendremos en San Andrés. Sobre el Pacífico se mantendrán las condiciones nubosas con precipitaciones en Chocó y Cauca. En Valle del Cauca y noroccidente de Nariño se esperan aguas de menor intensidad. Las aguas andinas se podrían registrar en Antioquia, Santander, Boyacá, Eje Cafetero y oriente y sur de Cundinamarca, oriente y occidente de Tolima y occidente de Norte de Santander. La tarde llanera podría sorprender con lluvias significativas a los habitantes de Arauca, occidente de Meta y de Casanare y norte y oriente de Bichada. Lluvias en áreas puntuales de Guainía, Putumayo, Caquetá, occidente de Putumayo, centro de Guaviare y oriente y occidente de Amazonas. Para la ciudad de Bogotá se estima cielo nublado con lloviznas intermitentes, especialmente al norte y oriente de la capital. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por creciente súbita en la quebrada La Villa, aportante del río Nechí a la altura de la población del Bagre. Mucha atención se recomienda en La Guajira, Nariño, Cauca, Huila, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima por elevada probabilidad de incendios. La tarde podría llegar con posibles deslizamientos en Bolívar, el Pacífico, los Andes, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. Es análisis entre las quebrada la población del paralyo de la población del Araucía y deslizamientos. Es decir, penalizando la población entre los